CRIAM lo que quiere es visibilizar precisamente la importancia del agua en las personas y también proyectar la seguridad hídrica que es lo que estamos trabajando, estamos generando evidencia científica para aportar en el presente para que haya seguridad hídrica para las personas y también para proyectar esa seguridad hídrica para el futuro. Hoy en día es muy relevante que la ciencia, el conocimiento científico en todas las áreas se acerque más a la sociedad porque es una sociedad que puede estar más informada acerca de los distintos eventos que nos rodean en el día a día. Bueno estaba todo este concepto de cuidar el agua, de que es un recurso que está escaso y todo el tema entonces de qué manera podía transmitir eso. El agua es un recurso muy gentil y solemne entonces quería hablar de pérdida y esperanza y creo que lo logré. Lo que me inspiró a mí para escribir mi cuento fue vivencia de mi abuelita en este caso hay muchos elementos que yo incorporé que fue inspirados de mi abuelita materna que ya no está y que me hacen valorar más por ejemplo los elementos de la tierra en este caso el recurso del agua aquí por ejemplo en mi sector es bastante escaso pero que nos permite a nosotros por ejemplo en este caso como docente enseñar a cuidar estos elementos que son vitales para nuestra subsistencia y no tan solamente nosotros como humanos sino también de todos los seres vivos que habitan estos ecosistemas.